En el mundo del fútbol existen entrenadores que han conseguido, gracias a sus habilidades, sacar el máximo rendimiento a su plantilla, alcanzando grandes éxitos en las competiciones que han disputado. Veamos cuáles son los 5 mejores entrenadores de fútbol. Carlo Ancelotti es un entrenador italiano nacido el año 1959 en Reggiolo. Como futbolista estuvo toda su carrera en Italia, alcanzando grandes éxitos con el Milan. Debutó como míster en 1995, habiendo trabajado para Juventus, Milan, PSG, Chelsea o Real Madrid. Y en ese tiempo ha ganado 3 veces la Champions League, siendo el último en hacerlo para el Milan y el Madrid en los últimos 20 años. Luis Enrique es un técnico español nacido el año 1970 en Gijón. Como futbolista destacó por jugar siempre en España, siendo los clubes más destacados de su carrera el Real Madrid y el Barcelona. Como entrenador comenzó el año 2008 habiendo entrenado a la Roma, el Celta de Vigo o el Barcelona, con el que ha conseguido ganar todos los títulos en tiempo récord. Diego Simeone es un técnico argentino nacido el año 1970 en Buenos Aires. En sus tiempos de futbolista se movió entre Argentina, Italia y España, siendo sus clubes más relevantes el Atlético de Madrid o el Inter. Debutó como míster el año 2006, habiendo destacado sus éxitos en Argentina o sobre todo por vencer con el Atlético de Madrid varios trofeos, siendo el único que le ha ganado una liga española a Barcelona y Madrid en 12 años. Pep Guardiola es un entrenador español nacido el año 1971 en San Pedro. Como futbolista triunfó en el Barcelona, con el que ganó numerosos títulos, debutando como técnico el año 2007. Habiéndolo dirigido también, así como al Bayern Múnich. Ha ganado todos los trofeos existentes, consiguiendo con el Barça hacer el mejor fútbol de todos los tiempos, siendo capaz de vencer dos veces la Champions League. José Mourinho es un técnico portugués nacido el año 1963 en Setúbal. Como futbolista desarrolló una corta carrera en su país sin alcanzar relevancia. Como entrenador comenzó el año 2000 en Portugal, habiendo estado también en España, Italia o Inglaterra, venciendo en todas sus ligas. Se le considera el mejor del mundo ya que convirtió al Chelsea en un equipo grande, además de ganar la Champions League con equipos tan mediocres como Porto o Inter, que no habían tenido un éxito similar en varias décadas.